...beneficios para los pescadores, lo mismo de Playa Sur, que Isla de la Piedra, que Malvinas, que Redonda, que Playa Norte, necesidades del sector pesquero, sabemos por ejemplo que hay el Procampo, de apoyo al campo a los campesinos, y hay un ProPesca, ¿son beneficiados del ProPesca o quieren ese beneficio? Mira, hay un mini ProPesca aquí en la Conapesca, en donde te dan un cursito ahí de 6, 8 horas y te otorgan 8 mil pesos cada año, son mejoralitos, lo que hace falta es como el Procampo, el Procampo las agarpa es a nivel secretaría, y cada que hay una helada, un mal tiempo, cualquier situación de afectaciones al sector, inmediatamente responde la secretaría, y aquí en la Conapesca desgraciadamente es una comisión que depende de las agarpas, para que nosotros obtengamos ese beneficio, primeramente la Conapesca debe tener el nivel de secretaría, para estar respondiéndole a los pescadores, en épocas de climas extremos, que es muy frecuente aquí en Sinaloa. Bueno, pues es el testimonio y es la información que nos comparte aquí, quien está al frente de estas organizaciones gremiales, como parte de este sector productivo de la pesca, de pescadores de bahía de aquí de Mazatlán, y pues ahí está, la solicitud de que se eleve a nivel de secretaría para poder, que es comisión de pesca, para poder tener los beneficios como tienen los campesinos en el Procampo, que ProPesca también tenga esos fondos financieros para que lo apoyen. ¿Podemos hacer alguna solicitud? Adelante. Ah, mire, hace más de un año, el ayuntamiento de Mazatlán vino y se llevó tres lámparas que dan, las puedes tomar para el lado de la playa. La que sigue, se las llevó para repararlas, y desde un año para acá no las ha traído, era nada más ponerle el camionero de foco y no tenía por qué llevárselas. Y bueno, en este lámpar no hace mucha falta, porque son precisamente las que dan para el lado de las aparcaciones y en la noche, pues aquí es un nido de malvivientes y de pokemones, pues aquí en la playa se da mucho la compra-venda de cosas indecorosas, y bueno, está muy desprotegido aquí, y estas lámparas nos han hecho mucha falta, hemos insistido mucho en el ayuntamiento, y bueno, al parecer no se acuerdan de nosotros. Hay tres lámparas mochas ahí, desde hace más de un año, y esta es la que está allá, la segunda, tenemos que le falta también a la lámpara, que da hacia las canoas, y sobre todo porque los pescadores aquí dejan sus pertenencias, y aquí está su trabajo. Sus propelas, sus baterías, entonces si está oscuro en la noche está el riesgo de que... Sí, viene gente que no es de aquí, y se baja a la playa con el pretexto de orinar, y ahí andan escultando las embarcaciones. Entonces, pues es un llamado al ayuntamiento, a Carlos Felton y a Julio Guerra, el Chagaray, de servicios públicos de alumbrado, donde aquí se llevaron tres lámparas, y les quitaron la luz que ilumina aquí a las lanchas. Que no nomás se acuerdan del sector pesquero en época electoral, sino también todo el año. Bueno, pues es testimonio de Jorge Ortiz Murre desde aquí, desde Playa Norte, en Mazatlán, Sinaloa, para Agencia de Noticias Notigerma, canal digital de YouTube.